Cuba cuenta con una vasta experiencia en tratamientos únicos de la isla, y destaca en otros comunes a nivel mundial con una alta tasa de eficiencia y solución, por lo que se erige como un gran destino para el turismo de salud de los mexicanos. Denis Delgado Barceló, director de la empresa Multisalud Cuba, platicó con Notimex y dijo que un ejemplo de ello es que Cuba cuenta con vacunas terapéuticas para el tratamiento del cáncer con determinados tipos de células. Cuba tiene también vacunas terapéuticas para tratamientos de cáncer en determinado tipo de células, para cáncer con determinado tipo de células. Son vacunas que están obtenidas a partir de anticuerpos monoclonales, que están aportando un importante resultado. En la calidad de vida y en la prolongación de la vida de los pacientes que se atienden. Estas son únicas. Delgado aseguró que cuenta con equipos multidisciplinarios que ayudan a la recuperación de los pacientes de manera más rápida. El sistema de salud cubano, de la manera en que está estructurado para este tipo de pacientes, va a recibir una atención de un equipo multidisciplinario, que en condiciones en otros países resulta un tanto complejo. Un paciente de rehabilitación neurológica en Cuba recibe mínimo siete horas de rehabilitación diaria, cuando la práctica en otros lugares llega a un paciente muy bien atendido a seis horas a la semana. Ante los avances que tiene la isla en cuestión médica, los especialistas recomiendan a sus pacientes viajar a Cuba e iniciar un tratamiento. A algunos especialistas acá les resulta muy conveniente mandar su paciente un mes a Cuba, porque los resultados que se van a obtener en ese mes van a ser significativos. Y después, cuando regresa el paciente, pues es continuar el desarrollo de esas habilidades, de esa rehabilitación que ya se logró en ese periodo de tiempo relativamente corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!